Y me hiciste la jugada que tanto tiempo temí Que tonto no presentí, que en el fondo eres malvada Ya tenías la trampa armada y yo mansito caí Sibilina y despiadada, especialista en fingir Y yo que todo te di hasta quedarme con nada Tenías las cartas marcadas, yo jugué limpio y perdí Yo perdí, claro como pierde un hombre Cuando mancillan su nombre, condenándolo a sufrir Y sufrí, como sufre aquel que quiere Y cumple con sus deberes, pero le pagan así Parto con paso errabundo, cancino y meditabundo Buscando abrigo Alucinando un camino, acepto cualquier destino Siempre que no sea contigo Marcho con paso errabundo, cancino y meditabundo Buscando abrigo Rogándole al Dios divino, me depare algún destino Pero que no sea contigo Música 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 Y me diste la estocada De la manera más cruel Te di mi amor puro y fiel Pero no te importó nada Dejar mi alma destrozada Y te largaste con él Vivirás equivocada Y añorarás el ayer Sabrás de mi padecer Al sentirte fracasada Y como a mí en tu jugada También te toque perder Yo perdí Y echaste a perder un hombre A quien mancillaste el nombre Condenándolo a sufrir Y sufrí Como sufre quien te quiera Y cumplió con sus deberes Pero le pagas así Parto con paso errabundo, cancino y meditabundo Buscando abrigo Alucinando un camino Acepto cualquier destino Siempre que no sea contigo Me voy casi moribundo Cancino y meditabundo Buscando abrigo Rogándole al Dios divino Me depare algún destino Pero que no sea contigo Siempre que no sea contigo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.